Buenas, buenas tardes, venimos de Seriapulco, muy buenas, muy buenas, hola Pablo, que alegro verte. ¿Cómo va la vida? ¿Ellos jugadores vendrán? Sí, después del entrenamiento. Vienen los dos capitanes como representantes de la plantilla y el entrenador. ¿No viene Monchi? Sí, también. Los dos, sí. Ya están colocadas las flores, según las instrucciones que le habíamos marcado a la catedral. Padre, si quieres acercamos a la puente que va a llegar el presidente, ¿vale? Ah, ya están ahí los jugadores, ya están ahí, ¿no? Sí. ¿Ya está ahí Jesúsito? El Eterno Joven. El Eterno Joven. El Eterno Joven. Nos tiene que decir su fórmula, don Vinalesio. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. A ver que es lo que hace es. Nunca busca el protagonismo, ¿no? Es verdad. Un hombre sencillo. Cantador. Pero es verdad que es el Eterno Joven. Y mi amigo Raketín ha llegado, que le voy a decir hoy, le voy a decir hoy que vaya por el Pino Montano. Ah, que sí, ¿no? Un año más. Un año más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo están los niños? Todo bien, muchas gracias. ¿Y la mujer bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Un año más. Un año más. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Un poquito estupendo. Hola, qué buenas. ¿Cómo estás? ¿Eh? Me casó hoy con... ¿Ah, sí? Bueno, qué bueno. Me casé. Le presenté la... Le presenté la hija y le presenté la vida de los reyes. Joder, más. Solo faltó presentar a la novia. Pero aquí, pero, pero, pero estoy... Estoy empatado con él. ¿Ah, sí? Porque también ha habido... Ayer se montó, cuando venía a Sevilla, se montó una... que es hermano mayor de la hermandad, no sé qué. Y no ha ido. Y no ha engañado. Voy, 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 voy. No tengas enfadado nunca, padre. Por si acaso. De nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu Espíritu. En primer lugar, señor presidente, un saludo muy afectuoso para toda Sevilla, de nuestro arzobispo, José Ángel. Deseando muchas felicidades. Y una buena campaña para nuestros queridos Sevilla. Bien, un año más, nos reunimos. Hace años difícil, porque estamos viviendo, para este acto tan bonito de la ofrenda floral a nuestra Madre, la Virgen de los Reyes. Toda la ilusión del Sevilla, todos los proyectos, los ponemos junto a las flores, junto a los pies de la Virgen, para que se hagan realidad. Y con fe, como cada año, lo que hacemos es pedir por nuestros jugadores. Aquí representado, porque unaba Iván Cáqueti. Y, como no, recordamos a la gente que queremos. Ante los puertas, ante los reyes. Ellos están ya en la casa del Padre. Ellos están allí junto a Dios. Y junto a ellos, recordamos a todos los que han muerto hace años en Sevilla por el COVID. Que cada uno de nosotros, desde el corazón, le expresa los deseos que queremos. Los deseos que queremos que sea la realidad. No, no, la protagonista es la mía. Le traemos un regalo de sus sentimientos sevillistas. Mosaico, con el escudo, las giradas, la Torre del Oro, en nuestra ciudad. Gracias. Señor, muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Dios le dé salud siempre y muchas fuertes. Muchísimas gracias, Padre. Que nos lo encoja en su corazón. Así será, muchas gracias, Padre. Que nos haga desde el año, que disfruta mucho. Que nos ayude. Que nos venda bien. Y tú ya has venido. Te dejé por allí un día, que te vea. Voy para allá. Voy para allá. Muy bien. El Señor la Virgen nos bendiga y nos ayude siempre. Muchas gracias por tu colaboración, como siempre. Muchas gracias a ustedes siempre. Y nos vemos. Venga. Hasta la próxima, Padre. Hasta la próxima. Esperamos quizá pronto. Si el año que viene seríamos... Bueno, a lo mejor, si traemos una copa. Ojalá. Que ganamos este año, pues venimos a traer la copa, ¿verdad? Muy bien. Venga, me alegro. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.